Unidades policiales pertenecientes a la seccional de investigación criminal ubicados en el municipio de Aguachica, en la lucha frontal contra la reducción del delito adelantaron en las últimas horas en el barrio San Marcos, una diligencia de allanamiento y registro donde se materializó la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado llamado el Combo del Flaco, los cuales se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en su residencia y en vías públicas del casco urbano. Este caso operativo se realiza luego de meses de seguimiento, aporte de fuentes humanas y denuncias de los habitantes del sector, reuniendo los suficientes elementos materiales probatorios para infeccionar el lugar mediante orden judicial y con apoyo del perímetro del Ejército Nacional donde fueron detenidos José Vladimir Castro, el flaco, de 19 años, jefe de la banda, en compañía de José Alberto Uribe, de 27 años, y Arelis Tatiana Sánchez, de 34 años. Dentro del registro del inmueble fueron halladas 164 dosis de base de coca lista para su distribución y un arma de fuego tipo revólver 38 largo de fabricación artesanal con capacidad para un cartucho. Los elementos incautados y las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional de Vida del municipio de Barranca Bermeja, donde deberán responder como presuntos responsables del delito, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición.